Muy buenas y bienvenidos a 8Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los KOS KPH40 de la serie Utility. Y KOS muy amablemente me ha enviado tanto los KPH40 junto con los KF90, que son los IEMs que mencionaré en otra review independiente, y también los cables Utility, que son estos cables de aquí. Pues vamos a hablar hoy tanto del KPH40, tanto con el cable normal, como con el cable Utility. KOS no me ha pedido nada en concreto, ni siquiera que publique enlaces, de hecho la serie Utility al momento de hacer esta review no está disponible en Europa, aunque KOS me informa de que estarán disponibles en un futuro muy cercano, o sea, quizás cuando vea este vídeo ya estén disponibles, y que en Europa van a tener un precio de 64,99 para los KPH40, 89,99 para los KEB90, que son los IEMs, y los 69,99 para los PortaPro de la serie Utility, que estos no los tengo, no los he probado. Los cables Utility, estos que hemos dicho antes, que vamos a hablar de ellos también, funcionan con todos esos modelos, con los tres modelos de la serie Utility, y estarán disponibles tanto con conector USB-C como con conector Lightning, que es este de aquí, este de Apple, y esos estarán sobre 49,99 según me han dicho. De todas formas, podéis encontrar toda la información sobre esto en la web oficial de KOS y dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder directamente a esa pantalla, digo esa pantalla, a esa página, y ver de qué se trata. No creo que nadie que haya pasado algún tiempo en el mundo de los auriculares pueda haberlo hecho sin que la marca KOS apareciera en el radar. Incluso mi padre, que no es fan de los auriculares para nada, tuvo unos PortaPro durante mucho tiempo, mucho antes de que yo me interesara seriamente por los auriculares. En mi caso, tengo muchas opciones KOS para elegir. Mira, antes de empezar este vídeo, cogí las que tenía a mano, o sea, los que están prácticamente al alcance aquí, y como podéis ver, todos estos los tenía al alcance de la mano. Tengo los PortaPro, tengo los KSC75 con la diadema de PortaPro, tengo los KPH30i, y prácticamente tengo unos en cada sitio donde yo pase algo de tiempo. La mayoría de ellos están conectados permanentemente a un dongle de estos de Apple, y los convierte en mis auriculares de agarrar rápido para el consumo simple de multimedia, o sea, vídeos YouTube, etcétera. Y más importante para las llamadas de conferencias largas en las que tengo que estar horas y horas con los auriculares en la cabeza. También pasa mucho tiempo en mi cabeza entre llamadas solo para escuchar música sin tener que cambiar los auriculares, etcétera, ofreciendo un sonido muy agradable que diría que es impresionante para sus precios. De todas formas, mis reseñas completas de esos modelos, los PortaPro, KSC75, KPH, etcétera, lo podéis ver en el canal, creo que lo he reseñado a todos, es más, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y vamos a enfocarnos en el de hoy, que es el KPH40, que es parte de la nueva serie Utility, que a mí la verdad que el anuncio de una nueva serie de auriculares de este estilo de COS, a mí me parece un gran anuncio. Sí que los KPH30 llevan unos 5 años en el mercado, que no es poco, pero es que en el caso de los PortaPro son unos auriculares que llevan décadas. Entonces que saquen modelos nuevos es algo bastante llamativo. La presentación no ha cambiado. Todavía sigue el empaquetado simple que usa COS en la mayoría de sus auriculares, por no decir todos, la verdad que como no he probado todos tampoco lo puedo decir. Es una caja blanca simple, con una imagen de los KPH40 en la portada, con otra información distribuida por la caja, etcétera, y nada especial. Dentro de la caja recibimos los KPH40 bien sujeto, bien protegido para el envío, junto con un cable normal de 3,5, que es este cable de aquí. Sí, finalmente COS ha agregado cables desmontables a sus auriculares. Eso es genial, aunque es cierto que quizás lo que uno puede esperar cuando escucha cable desmontable no es exactamente lo que recibe con COS, pero COS ha demostrado a lo largo de estos años que le gusta hacer las cosas de su manera y así sigue. El cable utility, que es este de aquí, se envía por separado porque obviamente es una compra separada. Eso viene empaquetado también en una caja simple, esta es la versión Lightning, me enviaron los dos, aunque yo realmente no tengo ningún aparato Apple para poder probar de Apple. Pero viene aparte obviamente porque es una compra aparte y se presenta de manera similar, un paquetado simple, buena protección, etcétera. Básicamente COS envía su serie de utility, igual que con los otros auriculares, en un embalaje que en mi opinión está destinado a proteger los auriculares durante el envío y luego en cuanto lo hayas abierto, reciclarlo. En mi opinión eso es excelente porque mantiene bajo tanto los costes de empaquetado como el uso de plásticos e incluso las cosas que se nos van acumulando en casa. Está muy bonito cuando viene algo en una caja preciosa, pero luego ¿qué haces con la caja? Bueno, pues en cuanto a presentación, simple, completo y punto. Yo siempre comento mis impresiones de confort en la sección de construcción y estética y esta vez voy a decir solo una cosa. Estos son los auriculares más cómodos que he usado jamás. Son así de cómodos. No tengo ninguna duda de que estos sean los auriculares más cómodos que he tenido en mi cabeza nunca. La diadema es minimalista y es extremadamente ligera. Los drivers son pequeños y hay muchísimo ajuste para que quede bien sobre las orejas de cada persona. Y si digo la verdad, a veces yo olvido que estoy utilizando los PortaPro y me siento con ellos en la cabeza durante periodos prolongados sin que esté sonando nada. Simplemente se me olvida quitármelos. Y es que los PortaPro yo los encuentro así de cómodos. Pues los KPH40 aumentan el nivel de confort en una cantidad bastante significativa. Sé que el confort es algo muy personal, pero yo he puesto estos auriculares ya en la cabeza de varias personas y todos me han dicho lo mismo. Es como no llevar nada. En cuanto a la construcción, pues a mí nunca me ha inspirado mucho la construcción de COS, pero tampoco he tenido nunca ningún problema. Por lo cual no me puedo quejar de su calidad de construcción. En el caso de los KPH40, la construcción sigue siendo muy simple, pero la diadema es definitivamente un paso hacia adelante. Sé que se ha utilizado una banda muy simple de metal, o sea, que tampoco es que hayan descubierto nada nuevo, pero tienen este ajuste, por ejemplo, en los laterales, que es parecido al de los KPH30i, el sistema es parecido, pero al ser de metal, mucho mejor y más longevo y menos posibilidades de que se rompan. Y la verdad es que inspira mucho más confianza con lo sencillo que es en comparación con los otros modelos suyos. Es que, en mi opinión, el aspecto de la diadema es genial. O sea, es difícil convertir un delgado trozo, una delgada banda de metal en algo interesante, pero con el color que han utilizado, los logotipos que los han puesto, etc., pues la verdad es que han hecho un buen trabajo de convertirlo en algo moderno y, a la misma vez, sencillo. Las almohadillas también son un paso hacia adelante con respecto a los modelos anteriores, ya que son un poco más gruesas y más cómodas. El único otro modelo de GOS que yo tengo todavía que tenga las almohadillas originales son los KSC75 que tengo como referencia y yo encuentro que las almohadillas de los KPH40 son mucho mejores. El cable, que es desmontable, el sistema del cable se desmonta o se desconecta aquí donde estaría la separación en todos los cables normales. Y entonces, el otro cable, este es el que viene incluido, simplemente se conecta aquí y ya tenemos un conector 3.5 para conectarlo a lo que queramos. Y con este cable, que es el cable Utility, este cable lo que tiene es un DAC dentro, a veces conexión USB-C, pues más de lo mismo. Quitamos este, ponemos este y ya tenemos el otro cable puesto. O sea, desmontable es desmontable, simplemente es un poco diferente a lo que uno espera cuando se habla de cables desmontables. Tengo que decir que el cable no es exactamente el mejor cable del mundo, tiene un poco de vida propia, cable plano, pero tengo que decir también que es el mejor cable COS que yo he tocado nunca. Cumple su trabajo, no es microfónico, y te digo lo único, que tiene un poco de vida propia a la hora de liar el cable. Tú lias el cable como tú quieras y luego cuando lo sueltas pues como que va a su bola. Pero en realidad, ninguna queja con el cable. No es un cable boutique, pero cumple su función y es un gran paso por encima de los otros cables de las otras series de COS. Sé que una sección de funcionalidad en una review de unos simples auriculares no es algo habitual, pero necesito mencionar un poco más sobre el cable utility que en mi opinión es una parte muy importante de esta serie. Como acabo de mencionar, COS ha utilizado un sistema que permite cambiar la mitad inferior del cable y esto lo que permite es cambiar el cable de la terminación de 3.5 que viene incluido con los auriculares por este cable utility terminado en USB-C o en Lightning también en la versión Apple. Como también he mencionado, yo tengo bastantes pares o bastantes conjuntos de COS que llevan siempre conectados un dongle de Apple. Eso me permite conectarlos casi a cualquier cosa y me da unos auriculares de comunicación y de escucha decente en cualquier momento. Y la edición del cable utility aquí básicamente hace lo mismo. Donde cambia o difiere el cable utility de algo como el dongle del Apple es que el cable utility tiene estos controladores sencillos que son para subir volumen, bajar volumen, play, pause, etc. junto con un micrófono incorporado. Esto, los controles son unos simples balancines de goma, no son nada de otro mundo, pero tienen una sensación robusta y funcionan bien tanto en Android como en PC. Digo, en Lightning, en Apple, perdón, no he podido probarlos, pero imagino que funcionan igual de bien. El micrófono en línea también tiene la calidad suficiente para usarse para llamadas sin quejas ninguna. Yo he pasado bastante tiempo en llamadas usando el KPH40 durante la última semana más o menos y no me ha traído ninguna queja de los demás. El conector que va montado en la parte fija del cable de KPH40 perdón, es un TRRS de 2.5 siendo hembra en la parte de los auriculares y macho en el cable. Y esto en realidad permite que los auriculares funcionen balanceados si uno quiere. Sin embargo, el pinout, la conexión de los hilos aquí dentro no es estándar. Por lo cual, si alguien va a hacer cables propios, primero tiene que investigar el pinout para asegurarse de que lo están haciendo bien. No tengo ni idea si KOS tiene alguna intención de sacar un cable balanceado para estos auriculares o no, pero para decir la verdad, yo no veo la necesidad de usar estos auriculares balanceados, aunque eso tampoco significa que no haya mucha gente que vaya a comprar el cable si estuviera disponible. Tengo que empezar diciendo que he realizado algunas pruebas A-B entre el cable COS y Utility y el cable normal de 3,5 incluido junto con un dongle de Apple y realmente no puedo notar la diferencia. Hay ocasiones en las que creo que sí, pero luego cambio y ya no me convence. Así que no hay forma de que yo los diferenciara en unas pruebas ciegas. Y esto es un gran cumplido en mi opinión ya que el dongle de Apple es un DAC bastante bueno y compite con otros dongles que cuestan 10 veces más. Que el cable Utility no sea un paso hacia detrás y encima tenga los controles etc. incorporado pues quiere decir que también es un DAC con un sonido decente y que hace justicia a estos auriculares. Además, el hecho de que no pueda notar la diferencia es una señal de que no se ha utilizado la corrección de SP en el cable Utility. Por lo cual no es una compra digamos obligatoria como si lo es en algunas otras marcas que no voy a nombrar ahora. Entonces, mis impresiones han sido con ambas configuraciones. Además de conectarlo a mis configuraciones habituales aunque la mayoría del tiempo de uso pues ha sido con el cable Utility. también tengo que decir antes de seguir que todos los modelos cost que yo tengo actualmente utilizan las almohadillas y AXI y llevan así bastante tiempo y eso significa que mis impresiones actuales de los otros modelos son usando las almohadillas y AXI que tal vez no sea una comparación directa y justa. Sin embargo también es cierto que todas mis reviews de esos otros modelos han sido siempre con las almohadillas incluidas antes de probarlas con los AXI por lo que creo que es justo que los KPH40 sean reseñados de la misma manera. Sí que voy a probar las almohadillas AXI una vez que haya terminado esta review y si siento que le cambian las cosas lo suficiente como para ser relevantes que la han hecho en los otros modelos pues actualizaré aunque sea brevemente para comentar las diferencias. Pero bueno de todas formas el sonido que ya se ora la región de los subgraves cae como era de esperar estos son unos pequeños auriculares supraurales sería una gran hazaña si hicieran o si sacaran una cantidad grande de subgraves pasándolos por la prueba de estrés de subgraves habitual suenan notablemente atenuados pero diré que aún así logran sonar limpios muchas veces al esforzar el controlador o el driver para que para que reproduzca frecuencias que no están en la zona para la que está diseñado pues da un resultado un sonido que digamos que sufre y causa un sinfín de distorsiones y problemas simplemente para hacer esa prueba coge un altavoz cualquiera de estantería digamos y en la ecualización sube los 40 hercios y luego sube el volumen no va a sonar bien y tampoco lo hagas mucho porque tampoco no va a sonar sin embargo los KPH no se desmoronan incluso cuando se les presiona yo subí el volumen muy por encima de mis niveles de escucha habituales y me quedé sorprendido de que Chameleon no hiciera sufrir a estos auriculares sí que está la caída como he dicho pero no distorsionan los graves medios están más presentes y de hecho son en parte responsables de la calidez que presenta el perfil de sonido en general yo definitivamente diría que la firma general de sonido apunta más a los Porta Pro que a los KSC 75 con más calidez y menos enfoque en el registro superior y esto funciona bien con una gran cantidad de bajos y guitarras eléctricas dando agradable y cálido toque digamos a ese extremo bajo del pop rock suave y otros estilos centrados en los instrumentos eléctricos sin embargo los detalles no parecen estar tan presentes o mejor dicho los graves no parecen estar tan detallados o enfocados en comparación con otros modelos de KOS que he mencionado los graves parecen estar un poco suavizados y aunque esto puede funcionar bien para escuchar BGM digamos yo descubrí que me faltaban detalles una vez que les prestaba atención la transición a los medios bajos no es tan hinchada ni embarrada pero si sigue ese ligero sonido cálido con un poco de falta de detalle por ejemplo Kill Me One Reason de Tracy Chapman suena muy bien al escuchar los KPH 40 con un timbre de guitarra muy bonito sin embargo Killing In The Name pues no les va tan bien el rango medio está bastante equilibrado pero encuentro que en ciertas canciones las voces pueden dar un paso atrás cuando están sucediendo muchas cosas esto no ocurre con regularidad o sea que no es muy muy frecuente pero si lo he notado en ciertas canciones como en Killing In The Name que acabo de mencionar para la mayoría de la música simple acústica y vocal que suelo escuchar no me puedo quejar los KPH 40 hacen un buen trabajo al presentar la música de una manera relajada y suave sin embargo hay ciertas canciones que me suenan un poco apagadas digamos en el rango vocal por ejemplo Howl On Love de Led Zeppelin pasando ya a la parte superior de los medios de nuevo la presencia es buena en la gran mayoría de la música pero encuentro que en ciertas canciones o ciertas artistas se pierden un poco en la mezcla esto es algo que parece destacarse más en las pistas que tienen múltiples guitarras eléctricas parece que las guitarras simplemente se echan hacia adelante un poco más que las voces yendo hacia los registros más altos no hay sibilancia al menos no hay sibilancia de que hablar de que mencionar a la hora de escuchar la habitual Code Cool sin embargo si cae algún pico en algún lugar alrededor de los 5000 Hz que a veces puede parecer un poco brusco yo me pregunto si este pico de frecuencia tiene algo que ver con la presencia adicional de las guitarras frente a las voces pero sin algunas mediciones exactas y jugar con la ecualización pues es una pregunta que de momento no puedo contestar las frecuencias más altas no se extienden tanto como podrían o mejor dicho siento que el perfil de sonido de los KPH40 le quita un poco la sensación de aire de extensión no es que no hayan agudos los agudos están ahí solo que están ligeramente masquerados por esa afinación general la escena sonora es tan bueno como en cualquiera de otros modelos que he tenido el placer de probar no es la escena sonora más amplia del mundo pero tiene suficiente espacio para respirar y aunque yo quizás lo considere más hacia el lado íntimo de las cosas no es claustrofóbico no te sientes encerrado y la ubicación de las imágenes dentro de esa escena también es aceptable las capas son muy muy fáciles de identificar si les prestas atención pero los detalles no saltan ni te atrapan no son unos auriculares que buscan atención digamos siento que hay muchas cosas buenas en los KPH40 aunque también hay un par de cosas que no me terminan de convencer sobre todo en lo que respecta el sonido más específicamente el sonido con cierta música en cuanto a la construcción esto realmente es solo un paso adelante en comparación con los de los modelos con un confort que realmente es insuperable yo no me quejaría si tuviera que llevarlos en la cabeza durante 16 horas al día son un excelente conjunto de auriculares para la oficina y los recomendaría muchísimo para cualquiera que necesite usar auriculares todo el día como en centros de llamadas etc y el micrófono pues también es decente pensé que el micrófono quizás iba a sufrir algo más bueno el micrófono está en el cable por estar más lejos de la boca que en otros modelos pero la verdad es que no ha sido así nadie se ha quejado nadie me lo ha comentado que siempre uno con el señal el cable utility se desconecta de aquí el cable utility es una muy buena idea aunque puede que no sea digamos la conexión que esperamos a la hora de mencionar cables que se desconectan pero no tengo ninguna queja sobre su funcionalidad ni de ni de la manera que lo han diseñado de hecho no tengo quejas sobre los KPH40 en absoluto en cuanto a calidad si hay algún lugar en el que no estoy 100% convencido es en la categoría de sonido ahora no estoy diciendo que los KPH40 no sean unos buenos auriculares por el precio lo son sin embargo se enfrentan a una a una dura competencia con ellos mismos vamos a ver con respecto a los modelos COS que he mencionado a la hora de esta reseña y que tengo disponible en orden de sonido digamos a mi los que más me gustan son los KSC75 con la diadema porta pro seguido de los KPH30i seguido de los porta pro obviamente esto es una opinión muy subjetiva que que no es compartida por una gran cantidad de personas que la calificarían y serían al revés o de otra forma pero así son mis preferencias personales y en el caso de los KPH40 yo los ubicaría entre los KPH30i y los porta pro estrictamente solo en términos de sonido y esto depende también mucho de la música donde un poco de rock digamos duro hace que ya no me gusten tanto ya no los prefiera pues con algo de música acústica y vocal pues ya el gusto lo recupero rápidamente y los vuelvo a preferir si hablamos de construcción y de confort y etc esto está por encima de cualquiera de las tres y no tengo ninguna duda de que yo le daré mucho uso a los KPH40 al igual que con todos los modelos COS que tengo o sea realmente con todos los auriculares que tengo disponibles los COS son los que más horas en la cabeza se pasan pero ahora el próximo paso es coger cambiar y poner las almohadillas Yaxi y a ver como quedan y a falta de saber eso pues lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo dejaré el enlace a la página COS como mencionado donde podéis encontrar estos para echarles un ojo si en algún momento empiezan a estar disponibles en Europa y me pasan el enlace obviamente no afiliado pues también actualizaré el vídeo y lo meteré en la descripción dejaré el enlace a HREVIEWS.COM donde podéis ver esta review en formato escrito tanto en inglés como en español quizás más corto y directo al grano quizás no quién sabe y dejaré los enlaces a las redes sociales Facebook Twitter Instagram y por hoy pues eso es todo vale hasta luego ¡Gracias!